Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de ANIMAL FURST En el episodio anterior Miren la tonada del pueblo Una vez más Es... Epona Song De... Ocarina of Time Ok Vamos a quitarle el sonido Para la canción épica que estará apareciendo en este momento Y exactamente dejé Mi caña fuera Y... Que... Deberá solo un belt De mi hipoteca Para que vieran como pago Ok Un belt Guau 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 Ok No, no quería hacer más cosas Perdone ¿Qué pasa? Ok Nooo Phyllis Faltan muy pocos días para que sea Ya este... Ay que no Phyllis Estamos esperando mucho tiempo del video Ay Phyllis, ay Phyllis Me estás haciendo perder mucho tiempo En eso ya esta se fue una canción y... Siiii He pagado toda mi cuenta Ok Entonces Se supone que hoy viene Wendell Pero como ya conocemos a Wendell No voy a ir de nuevo con Wendell Por eso tenía mi caña de pescar afuera Es hora de ir a presentar unos vecinos y acabar este video Ok, yo iré a hablar más al rato con Tom Para que me amplíe mi casa En primer vecino está... Ward... Here... Ok, él es una tortuga Mi buena Mi buena Y yo le puse que dijera Dude Hablemos Ajá Ok ¿Quién te dijo que pintaras mi... Techo de negro? Ok Ay ok Gracias O bueno Yo quiero ver como se ve mi tejado de negro Ok Pero para eso hoy tenemos que ir a presentar al próximo vecino ¿Y lo? No Ok Uff Se ve muy bueno esta mi casa Jejeje Gracias Ok Ahora sí Vamos Ir a... ¿A dónde vamos a ir? Vamos Ir a... A conocer los próximos vecinos Pero... Uno... Es creo que un elefantito A ver... O elefantito No estoy No estoy No estoy Ok 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 Ah ya lo conocen Y él También es nuevo Ya se muda... ¿Qué es lo que se muda uno por día o qué? Él... Ella es... Zoe 101 Es cierto, Zoe Ok Si Zoe Habla conmigo para que los espectadores puedan verte Y si... Si hoy encontramos un perrito Ah sí es cierto, hoy no se encuentra Este... Blacky estabas pisando el teclado Ok Ahí está Ya la vieron Y hay una hierba también Vamos a ir a preguntar A la nueva vecina creo que se llama... Sí, sí Algo así Sí Sí, es un elefantito muy extraño ¡Ah! Blacky, quítate del teclado Dios mío Blacky ¡No! ¡No aprendes el mouse! Ay Blacky Blacky me vas a matar de un susto ¿Dónde estaba ese elefante mensa? Ok, ella está... Ay, me da un besito Ay, creo que ya se subió arriba de su cara ¡Ay maldita! Ya te subiste arriba de tu casa Eres una desgraciada Hmm... Le gusta ver como grabo a Blacky Ok Este video va a durar mucho No Así que ya presentamos a este y ya nos vamos Ella es Dizzy Dance Ok, no es cierto Blacky no te vayas a hacer de la caca Ajá Ok En el próximo episodio de Animal Crossing Forest, como sea Seguiremos con más Que ya faltan 6 días para Halloween O sea que en el próximo episodio de Animal Crossing Les presentaremos Es el cumpleaños de su mamá Ah, sí, cierto Y luego es de una niña que se llama Giovanna No, el de Giovanna es el 3 Ok Así que... Ya tengo dulces Pero necesito más Para Halloween Adiós Entonces Con permiso Blacky